El sábado se registró una gran afluencia de niños y jóvenes en las instalaciones de la Dirección de Educación Municipal para la entrega de becas que otorga el Ayuntamiento, acudiendo a la cita a una gran cantidad de alumnos de educación primaria, secundaria, preparatoria y nivel superior. Cobraron su apoyo correspondiente al mes de abril. Y a propósito de este tema, el Comité Municipal de Becas proyecta reunirse en fecha próxima para analizar de alguna manera la posibilidad de un incremento al padrón de beneficiarios en el próximo ciclo escolar, alrededor de 120 becas más, según lo comenta el Director de Educación, Ernesto Churrascón, para llegar a más de 1.320 becas. Es lo que se pretende realizar para las próximas semanas o para bien el próximo ciclo escolar.